Vamos a comenzar con esos toques de humor que a ustedes les han gustado. Hemos preparado otro musical, otra cancioncita para amenizar. Adelante. ¿Qué tiene de malo que la señora Nadine se tome un chocolate Goddard en Nueva York? Y yo no me voy a meter en las compras porque es un tema de compras personales de dos señoras. Las fuerzas de oposición vienen, golpean, golpean la imagen de mi esposa. De Nadine, de Nadine, de Nadine, chocolate. De Nadine, de Nadine, de Nadine, de Nadine, chocolate. La verdad que yo siento indignación, no solamente como presidente de la república, sino como esposo, de cómo se hace de esto una persecución. De Nadine, de Nadine, de Nadine, chocolate. 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 De Nadine, chocolate.